Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Santa Fe, Ñuporá. Si nos quiere acompañar, vamos a ir hasta Gobernador Crespo, unos 150 kilómetros al norte de Santa Fe, capital, a ver un tambo calecita. Una maravilla tecnológica. Y vamos a hablar con el responsable técnico de allí, de la empresa La Riojana, el ingeniero José Buso. Y después vamos a hacer un poco de turismo por la provincia de Santa Fe de la mano del director provincial de turismo, Javier de la Mónica. Esto es el programa de hoy y empezamos. Te has incorporado a esta empresa no hace tanto tiempo. Hubo una razón por la cual te incorporaste, vos ya estabas en la zona, pero dijiste, voy a aceptar el convite. Contame. Bueno, sí, yo que empecé a trabajar, que estoy en la zona hace unos 20 años. Y que me incorporé en la empresa hace 7 años. Digamos, siempre en la zona era una referencia la empresa, siempre hablando con gente que estaba trabajando. Tengo mi señora también, que es más antigua en la empresa, hace 14 años que está ella trabajando. Y bueno, en un momento dejé el trabajo anterior por determinadas causas y se me dio la oportunidad de entrar acá y la verdad que en su momento no lo dudé porque tenía referencia de la empresa y me pareció un buen desafío. Si bien no tenía conocimiento, siempre estuve trabajando en carne, no en lechería, pero era un desafío también personal de poder aprender y trabajar en lechería. Y ahora, estando en el baile, a pleno, te toca contarnos cómo funciona todo esto. Bueno, este es un sistema estabulado, el fristol, donde las vacas permanecen en el establo una vez que ingresan, permanecen siempre estabuladas en galpones. Tiene 3 galpones de 416 vacas en producción cada uno, así que estaríamos por arriba de las 1.200 vacas en producción cuando esté funcionando a pleno. Después tiene otro sector, que es el preparto, que tiene capacidad para 95 vacas, que ahí ingresan las vacas 30 días previas al parto, donde ya se le da una alimentación especial y se las va preparando para el parto. Y después tenemos el sector huachera, donde está dividido en 8 corrales, con una capacidad de entre 25 y 30 terneros cada uno, donde se hace la crianza automatizada de los terneros con alimentadores automáticos que se encargan de dar la leche y se los tiene 60 días ahí hasta el desleche y que luego son trasladados a otro establecimiento, donde se los sigue recriando. A los terneros, cuando están en el periodo de huachera, proceso de huachera, también se les provee de pasto, de fardo, ¿me entendés?, para que el rumen se vaya acostumbrando, entonces cuando ya salen al campo ya están con el rumen acostumbrados. Toda la crianza es intensiva, si bien la recría no es en galpones, sí es en el sistema de corrales, donde nosotros una de las grandes ventajas que tenemos es un mejor manejo de la alimentación, pareja durante todo el año y una crianza más uniforme de la vaquillona. ¿Ese vaquillona cuándo vuelve acá? Vuelve una vez que está preñada. ¿La preñan en el campo allá? Se preña allá. Si tenemos capacidad en los galpones, tratamos de traerla lo antes posible para que se adapte al sistema, si no como mínimo 60 días, ya que tendría que estar acá. ¿Ahí había un cepillo que les hacía unos masajitos? ¿Para qué? Bueno, una de las bases, digamos, de esto es lograr el mayor confort posible para los animales. Mediante un buen confort los animales logramos maximizar la producción. Esos cepillos justamente son unos cepillos que antiestrés, digamos, el animal naturalmente busca rascarse, entonces en esos cepillos lo que busca es un poco tranquilizar el animal. Si no estarían los cepillos, también los animales buscarían rascarse en caños, demás, lo que provocaría por ahí torcedura o ruptura de las instalaciones. Bueno, todas las vacas dan calostro al principio, las vaquillas también, esos días, ¿cómo es? Bueno, en el galpón de preparto, la vaca una vez que pare, se lo tiene con la vaca asegurando la toma del calostro. Después ya las vacas van al lote de calostro que se le dice, o vacas en tratamiento, ese lote se ordeña aparte, al final pasaría último en el turno de ordeña en el rotativo. Toda esa leche va a un tanque distinto del que va a fábrica, se la pausteriza y es la leche que se utiliza para recriar al resto de los terneros, se utiliza en la huachera. ¿En la huachera que comen los terneros? Dijiste leche, ¿no? Sí, leche y balanceado, un balanceado propio elaborado por la empresa. ¿Hasta qué edad están ahí en la huachera? 60 días. ¿Y después de ahí, destete precoces, se van al campo y siguen comiendo en pileta o cómo? Sí, están, digamos, 60 días acá, 45 antes de los 45 días, se le empieza a restringir un poco a la leche, a los 60 días se deslecha y ahí se trasladan a otro campo, junto con la empresa, además de este tambo, tambo de sistema pastoril, en los otros tambos igual, el ternero a los 60 días se retira y van a un lugar donde se separa macho y hembra, se los sigue recreando con balanceado y ahí ya utilizamos fardo o heno de alfalfa y se, como decía, se separa macho y hembra, los machos se llevan hasta los 120 kilos y ahí se venden para filó o demás, se venden como invernada y las hembra ya entrarían al circuito de crianza hasta llegar al peso de entor. ¿Con qué peso estás entorando y cómo entorás o qué tipo de servicio haces? Bueno, estamos entorando con 350 kilos, entre 15 y 16 meses de edad. Trabajamos los dos sistemas, inseminación y servicio con toros. Muchas veces hacemos sincronización de esas vaquillas y se las insemina y después repaso con toros. ¿Y la genética de dónde proviene? Bueno, la genética es un convenio que hemos traído toros y genética de cabaña La Magdalena, de Felici, de Rafaela. Con una relación que tenemos con esa cabaña, casi toda la genética proviene de ahí. Bueno, José nos tiene que mostrar y contar muchas cosas más, así que en el otro bloque vamos a seguir hablando de este fabuloso tambo. Hay vacas que son un poquito más lechudas, otras más estándar, vamos a decir. Se ordeñan algunas dos veces al día y las más productoras tres. ¿O estoy equivocado? Sí. Hoy en producción tenemos unas 700 vacas, de las cuales unas 315, que son las vacas que están un poco en el pico de lactancia y muchas de segunda lactancia y mayor producción, se ordeñan tres veces por día. El resto se está ordeñando dos veces. También esto surgió de hacer una evaluación económica de la conveniencia de ordeñar todo el rodeo tres veces por día. Queremos ver ese plus de producción que si vale la pena porque ordeñar tres veces ya nos generaría un turno más de personal y determinados costos que queremos ver. Si ese aumento de la producción por ordeñarla tres veces se paga el aumento de los costos. Bueno, están a establo. En el ordeño no comen, son higienizadas, son ordeñadas, todo el tratamiento del cuidado, la higiene y la extracción de la leche, cuidando las ubres para que sigan dando leche. Cuando están allá en el establo, ¿qué comen? Bueno, se maneja todo con un alimento conservado. La dieta depende de la calidad. Apuntamos siempre a optimizar la calidad de lo que es el alimento conservado, lo que es silo de maíz y de alfalfa. ¿Producido por ustedes mismos? Sí, es todo producción propia. La empresa tiene maquinaria propia, lo que nos facilita por ahí hacer el picado en el momento óptimo y lograr mayor calidad en lo que es silaje. Depende siempre de la calidad de los silajes que tengamos, pero generalmente trabajamos una dieta un 50% concentrado, que es un alimento balanceado también elaborado por la propia empresa, y el otro 50% forraje, que básicamente es silo de maíz y de alfalfa. ¿Eno no en el caso del establo? No, en algunas categorías usamos heno, pero en esta zona se nos complica mucho hacer un heno de buena calidad, porque en la época donde es el momento de hacer todo lo que es heno, generalmente acá es llovedor, y por ahí siempre cortamos, antes de lograr que se seque bien nos agarra un chaparrón y demás, entonces se hace difícil hacer heno de calidad. No así el silaje de alfalfa, que por ahí al estar cortando y picando unas horas después se nos facilita mejor. Como ustedes están viendo en las imágenes, el establecimiento tiene sus instalaciones bastante altas. Yo me imaginé cuando llegué que por zona llana podía ser inundación, pero es otro el objetivo de levantar toda la instalación. Sí, todos los galpones, todo lo que ven, tanto Corral de Espera, dentro del tambo, galpones de vaca en producción, preparte y demás, todo lo que es el lavado de los pasillos y los lugares por donde circula la vaca es lavado por flash, digamos, por torrente de agua. Para eso necesitamos una pendiente, para que agarre velocidad el agua y arrastre. La pendiente mínima que tenemos para que se haga un buen lavado por flash es de 1,25. Entonces todo esto nos significó un movimiento de tierra para darle esa pendiente. Nosotros tenemos los galpones un desnivel de 2,50 metros entre una punta y otra. ¿Y el largo del galpón? 160 metros. ¿Y hay unos piletones que ahí tienen los plásticos? ¿Represas no son? No. Bueno, todo este movimiento de tierra, digamos, aparte de utilizar esa tierra, nos sirvió porque cada galpón tiene dos piletas anaeróbicas donde van todos los efluentes. Digamos, todo lo que es barrido por agua cae en esas piletas. Tiene dos porque nos da la posibilidad que cuando completamos una, cerramos y empezamos a echar a la otra. Tiene un rebalse donde pasa el agua a una pileta en común, grande, una pileta aeróbica donde únicamente pasa el agua. Ese agua nos da la posibilidad de reciclarla para volver a hacer el flash. Podemos usar agua limpia de las bombas o tenemos la posibilidad de reciclar el agua de esa pileta para el flash. De la pileta anaeróbica, cuando la cerramos, lo que hacemos nosotros es con un tanque estiércolero chupar todo eso que es esa bosta y devolverla al campo. De esa forma tratamos de estabilizar el sistema, volviendo nutrientes, como acá concentramos todos los animales, las bostas y demás, de esa forma volvemos nutrientes al campo. ¿El agua que toman los animales es subterránea? Sí, es agua perforación. ¿Qué calidad tiene? No, la calidad es muy buena. En esta zona tenemos la suerte de tener agua en cantidad y calidad. ¿Y la profundidad de extracción? Son unos 30 metros. En el campo no se hace riego, ¿no? No, no estamos utilizando riego. Decime, ¿qué producción están logrando en este momento, que están en crecimiento, en ajuste y todo eso, en este tambo? Y hoy estamos en unos 17.000 litros. Estamos en un 50% de la producción que calculamos cuando esté funcionando a pleno. ¿Y el promedio por vaca va oscilando según algunas circunstancias o de ninguna manera porque está todo controlado? Digamos, uno oscila mucho menos que en un sistema pastoril. Justamente, uno lo que busca acá en este sistema brindándole un mayor bienestar animal y lo que uno busca es estabilizar el ambiente. Digamos, van a ver que los galpones son altos, ventilados. Tenemos sistemas de aspersores de agua y ventilación. Entonces, de esa forma, en el verano logramos disminuir el estrés por calor. No lo eliminamos con tanta... plenamente, pero lo disminuimos bastante. Al tener también una alimentación pareja durante todo el año, logramos estabilizar bastante la producción a través del año. ¿Las chapas del techo de qué son? ¿De qué material? Son de sí. De sí. No, común, sí. ¿Vos estás metiendo la vaquilla a producir a los 24 meses? Sí. Sí, 24, 25 meses están teniendo el primer pacto. ¿Y entre una latencia y otra qué cantidad de días pasan? Y tratamos de llegar a los 12 meses entre una latencia y otra. El óptimo sería eso. Lo que pasa es que, bueno, por ahí la vaquilla siempre es la más complicada de volver a premiar. Como es cría. Como es cría, claro. Igual las producciones de nosotros se inició esto con un 95% de vaquilla y un 5% de vaquilla. Siempre la vaquilla en la primera lactancia no obtenemos la máxima producción porque al estar creciendo todavía utiliza parte de esa alimentación para el crecimiento. ¿Cuándo entra por primera vez al sistema entre la vaquilla y la vaquilla la adaptación supongo que es distinta de una y otra? Sí, justamente decidimos trabajar la mayor parte con vaquilla porque logramos una mayor adaptación al sistema. Sí, fue casi la adaptación fue inmediata. Realmente pensábamos que íbamos a tener mayores problemas de adaptación pero no, la vaquilla adaptó al sistema enseguida. Felicitaciones por este trabajo. Bueno, muchas gracias igual, muchas gracias por la visita y sí, la verdad que esto es un desafío día a día y siempre esto es fruto del trabajo de un grupo. Uno aprende del compañero, aprende mirando a otros que están en la actividad y como dijimos recién, es un desafío día a día que hay que ir aprendiendo y mejorando. Y dándole las gracias a la gente de La Riojana, a los García, José, todo el mundo en el último bloque a pasear por Santa Fe con Javier de la Mónica. Javier, estuvimos charlando en el Inter Rafaela con el turismo rural hace un tiempito y después te encuentro con la función pública en la provincia de Santa Fe en turismo. Contame un poco ¿de qué se trata este nuevo trabajo? Bueno, un salto. Si nos vimos hace algún tiempo en la experimental de Inter Rafaela un espacio de trabajo que tengo los mejores recuerdos y un gran aprecio a la institución por el salto profesional que me permitió por entender y conocer el territorio desde otro lugar y esa experiencia es lo que me animó a cuando me convocan desde la provincia esto en la gestión del gobernador Bonfatti o al ministro Facendini y hoy acompaño a Martín Bulos como secretario de turismo asumir este desafío y decir, bueno, pensar que uno puede aportar algo al turismo de la provincia de Santa Fe digo, avanzar un escalón avanzar un paso seguramente para tanto como quien nos antecedió para que quienes nos sucedan puedan seguir construyendo algo que anhelamos que es desarrollar definitivamente un turismo que es tan generoso el paisaje la geografía la historia la gastronomía de nuestra provincia como para que la verdad se luzca en todo sentido tu trabajo de comunicador ¿te ha servido? ¿te ha ayudado para esto? mucho pero también para conocer siempre fue siempre me gustó y también viene un poco de sangre familiar el hecho de andar por el interior de recorrer la provincia me sirvió mucho para eso para conocer la gente de toda la provincia desde la pesca desde producciones desde comidas típicas digo de muy chico a la fiesta del amarillo a la fiesta de la cerveza en San Carlos a la fiesta del queso en Progreso Baña Cauda en Humberto Primo a Taliba entonces digo bueno todo eso sin saber lo que iba a deparar el futuro fue uno permitiendo conocer que alrededor de la ciudad de Santa Fe hay un gran potencial desde todo sentido una riqueza humana siempre valore eso que el interior abre sus puertas pero fraternalmente y que que eso también es muy importante a la hora de invitar a que vengan a la provincia digo que brinda la provincia además del paisaje todo yo digo que la calidez de su gente que es algo algo muy valorado para cuando uno es turista y querés conocer llegas a un pueblo del interior y alguien amablemente te cuenta la historia del lugar te invita a recorrerlo te abre las puertas de la casa compartimos un mate como lo estuvimos y lo hacemos nosotros digo son partes muy ricas de ese yo digo ese trato artesanal que que la cultura de esa hospitalidad artesanal que es muy valioso o sea nosotros tenemos como un gran valor agregado venir a Santa Fe a muchos rincones de la provincia y encontrarse con con un valor humano muy especial bueno hace una década atrás un poco más de una década vos me entrevistabas a mí cuando yo estaba en la función pública uno de los elementos comunes que teníamos era el interés por el turismo rural y particularmente no hacía mucho que se empezó a desarrollar la costa pero ahora veo que hay continuidad de gestión no se pierde tiempo en deshacer lo que hicieron otros te lo dije siempre y rescato eso de que en su momento desde tu actividad fuiste uno de los pioneros en pensar el turismo rural para la provincia de Santa Fe estando Carlos Laviña como director provincial también un gran amigo un caminante de la provincia de las estancias del desarrollo del interior y bueno pero con acompañamiento político entonces hay algo hecho eso vamos a alimentar lo vamos a construir lo vamos a darle forma a eso le sumamos lo que es la actividad en pueblos rurales el pensar en armar circuitos productivos animarnos a pensar que la cuenca lechera puede ser visitada porque digo quizás no solo desde lo productivo pero es el atractivo de conocer una industria de conocer una pyme como es el tema de los quesos después saborearlos como los dulces de leche como es una actividad en un tambo el oficio del tambero lo que decimos lo que está ligado a las fiestas populares digo los ravioles baña cauda queso una riqueza sorprendente y digo todo eso en un valor territorial que abarca cerca de 30 localidades de nuestro interior que las agrupan y nos permiten posicionarnos en esta ruta de la leche en la provincia de Santa Fe en buena manera uno en ese recorrido por las localidades donde llegas digo Esperanza Humbold Rafaela Sunchales Humberto Primo las colonias judías con toda su historia en cada localidad hay una historia de inmigrantes ligadas a suizos italianos alemanes judíos bueno y esto le han dado una riqueza desde la forma de producir desde la forma de cocinar desde la forma de construir y eso nos permite digo a cada paso de nuestro interior estar conociendo algo distinto y hoy bueno ponerlo en un valor especial a la hora de pensar en turismo llegar a una cabaña digo y ver cómo se cómo se trabaja hoy habla de una exposición rural y ver cómo cómo se hace con una vaca holando y cómo la trabajan cómo la peinan cómo la ponen a prueba para una exposición y eso la verdad que para el visitante lo sorprende cuando hemos estado ahí en Ataliba en Cabaña La Luisa en la zona del Dao y bueno uno se sorprende de cosas que nos brinda nuestra provincia y lo que decías también que somos muy ricos como provincia en tantas cosas que es difícil pensar el turismo por esto de las riquezas que nos ha dado esta provincia en todo sentido la industria la producción pero en todos esos circuitos el turismo juega un rol fundamental ¿Les gustó? Gracias por todo y la semana que viene si Dios quiere nos estaremos viendo Chau